El municipio de Justino Arreaga Rojas pide que sea equitativa la reducción de sueldos en todos los alcaldes y solicita que se les haga una recomendación a los diputados locales para que se apeguen a la medida. Esto trae la recomendación del Congreso del Estado para que los presidentes municipales se bajen el sueldo, entre ellos el de Salamanca, quien gana 18 mil pesos más de lo estipulado. En Guanajuato, 26 de los 46 alcaldes rebasan el tope establecido por el Legislativo y ante el cuestionamiento a Justino Arreaga Rojas, aseguró que él reduciría su sueldo. Hacemos la propuesta, lo platicaré con Gerardo Trujillo, el presidente del Comité Directivo Estatal, para que todos los presidentes municipales de cualquier partido político acaten esta recomendación y que seamos todos parejos, que todos parejos nos ajustemos a lo que estas recomendaciones del Congreso y también generar esa recomendación a los propios diputados. Yo creo que sería parejo uno y uno. Agregó que el Congreso le hizo una recomendación al inicio de la Administración Municipal, pero será el cabildo quien tome la decisión. Arreaga Rojas aseguró estar dispuesto a discutir dicha reducción en la reunión que se llevará a cabo el próximo día del alcalde. Vamos a hacer, la propuesta concreta sería que en el próximo día del alcalde, que ya va a ser en unos pocos días, que sean todos los presidentes municipales, que tomemos el reto de todos los presidentes municipales. Aunque comentó que también debe evaluarse el trabajo de los servidores públicos. Yo creo que lo que tenemos que hacer es generar este tipo de evaluación, de qué es lo que estás haciendo, qué resultados estás teniendo, cómo estás trabajando en beneficio de los ciudadanos. Y en base a eso, bueno, también si el sueldo que se está recibiendo por esta percepción, pues corresponde a los resultados que están generando. Creo que eso es lo más importante y lo que al ciudadano más les interesa. Aunado a lo anterior, dijo que una de las opciones para la evaluación es buscar el apoyo del Instituto de la Competitividad, así como las consultas a diferentes universidades o inclusive expertos técnicos que evalúan el desempeño del trabajo de los políticos. Finalizó al mencionar que en lo que va de la administración no se han incrementado el sueldo los integrantes del Cabildo, debido a que se hizo una disminución al iniciar las funciones porque fue un compromiso de campaña y señaló que el sueldo del anterior alcalde Ramírez Vallejo era más alto.